No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. En el departamento de Antioquia, más exactamente la jurisdicción de Cornare, zarigüeyas, zorros, serpientes, erizos, entre otros animales, son los que mayormente se ven afectados en las vías al ser atropellados. Por esta razón se firmó recientemente un acuerdo entre Cornare y las concesiones viales, con el ánimo de implementar estrategias para disminuir esta problemática. Si bien estamos haciendo esfuerzos de manera individual, lo que se quiere a través de estos convenios y asociaciones es poder fijar una serie de desarrollos, tanto pedagógicos, educativos, de control y monitoreo y de infraestructura. En esta iniciativa se pretende crear conciencia en los actores viales sobre la protección de fauna silvestre, no solo por el hecho de que son seres vivos, sino por la importancia y contribución al ecosistema. Los registros son, de verdad, nos llaman la atención, son muchos los animales que día a día, mañana, tarde y noche, están siendo atropellados. De acuerdo a Cornare, más de 100 mil animales silvestres son atropellados anualmente, tan solo en esta zona del departamento. Una iniciativa que demuestra el compromiso por la vida, en especial con la fauna silvestre. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico.